Buscan potenciar y expandir en todas sus unidades buenas prácticas en el comercio minorista y mayorista. Perfeccionar la atención al cliente y la eficacia en la gestión de ventas constituye uno de los objetivos del encuentro de técnicas comerciales de la sucursal Cimex S.A. que tuvo lugar recientemente en el municipio de Jiguani. Este es el momento en el que vamos a comprobar de que todas las categorías de nuestros trabajadores que están de frente en la atención a los clientes puedan demostrar los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos. Persigue además lograr un amplio intercambio de conocimientos y experiencias tanto individuales como colectivas. Y en el dominio y en las habilidades de todas sus técnicas comerciales, de su gestión de venta, de poder guiar a los clientes en toda su gestión y promoción de las mercancías y que puedan alcanzar su satisfacción. Participantes de los tres complejos existentes en territorio granmense, Novedades, Violeta y Guacanayabo, demostraron sus habilidades en las diferentes categorías en competencia. En cada ejercicio, teórico y práctico, se fortalecieron las pautas establecidas en los manuales de identidad de Cimex, así como las normas y procedimientos del comercio. Los retos deben ir dirigidos precisamente a una atención esmerada y por excelencia de nuestra actividad aún que aunque por los niveles de comercialización que tenemos hoy en MLC, lo mismo también en la moneda nacional, realmente hay en ocasiones desabastecimiento de algunos de los productos y debe ir dirigido a llevarle al cliente la información de estos productos, de su calidad, hacia donde deben dirigir sus expectativas y por lo menos brindar ese servicio de excelencia que nosotros aspiramos y que es parte de nuestros retos. La ocasión fue oportuna para promocionar dos nuevos productos de la línea de ron del proveedor Havana Club a cargo de representantes de la Asociación de Cantineros en Granma. Tras los respectivos análisis, fueron agasajados los mejores concursantes, quienes representarán a este territorio en el certamen nacional. Al resumir el encuentro de técnicas comerciales 2023, Ramón Durán Palma, gerente comercial, llamó a rescatar en cada uno de los establecimientos prácticas que respondan a los intereses del cliente. El evento contó con la presencia del miembro del Comité Provincial del Partido y primer secretario en Jiguaní, Jordanis Charchabal, así como autoridades gubernamentales en este territorio. En sus 45 años de fundada, Cimex lleva a cabo importantes acciones comerciales de bienes y servicios que dan respuesta a necesidades diversas en distintos campos. Una organización que se identifica por su amplia cartera de negocios y desarrollo tecnológico con la incorporación de nuevas funciones. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.